Bueno, vamos a seguir nosotros con más información, vamos a tomar contacto con nuestro móvil trabajando desde el Salón de Usos Múltiples del Paseo de la Estación, donde ha sido montado allí el vacunatorio para el COVID-19. Se sigue, por supuesto, inoculando desde el lugar, en donde, por supuesto, recordemos algo importante, la única manera que hay para poder inscribirse es a través del portal de la provincia de Santa Fe, www.santafé.gov.ar. Van a ver allí justamente un flyer rosa, que es el que dice de vacunación COVID y en donde, por supuesto, van a poder acceder. Se va llevando adelante entonces la vacunación, justamente lo que tiene que ver allí y allí estamos viendo lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Podemos verlo en pantalla completa? Muchas gracias, señor director. En lo que respecta, por supuesto, a la vacunación que se está llevando adelante en estos momentos, recordemos la charla previa que se le da a cada una de las personas que va a ser inoculada y luego, por supuesto, la vacunación en sí. Allí de a poquito todo el personal de salud que va avanzando con respecto a esto, tengamos en cuenta que allí el personal del Hospital Rural Nº 61, en la ciudad de Roldán, es quienes están a cargo de llevar adelante la inoculación de cada uno de los pacientes, de las personas, que reiteramos esto que es lo importante, únicamente a través del portal de la provincia de Santa Fe, son quienes pueden llevar adelante la inscripción y desde allí mismo luego son notificados a través de mensaje de texto o a través del mail. Por ahí lo vemos justamente al intendente José María Pedretti haciendo fila, en fila, aguardando su turno para vacunarse en el mediodía de hoy. Reiteramos esto, se lleva adelante en estos momentos la vacunación del COVID-19, como se viene realizando habitualmente en el Salón de Usos Múltiples del Paseo de la Estación, en donde desde hace ya varios meses se ha montado en este lugar el centro de vacunación para el COVID-19. Importante, por supuesto, hay muchas personas que tienen comorbilidades que desde ahora entonces son llamadas para poder ser inoculadas y de esa manera poder llevar adelante lo que tiene que ver con la posibilidad de recibir la vacuna. Luego de la charla, allí lo vemos de manera simple, rápida, se procede justamente a la colocación de la vacuna correspondiente para poder llevar adelante nada más y nada menos que la vacunación. Bueno, ya vamos a volver en un ratito con el móvil para compartir allí la palabra del intendente Pedretti, que justamente lo veíamos recibiendo la vacuna del COVID-19 en estos momentos en el Salón de Usos Múltiples del Paseo de la Estación. Ahí le vamos a nuestra compañera Poclo, si la conectamos ya, ya vamos a hablar automáticamente gracias al equipo técnico de Canal 4 Regional que están trabajando allí en vivo. Te estamos escuchando, Pau, buen mediodía. Acabamos de presenciar la vacunación del intendente José María Pedretti. Buenas, José, buen mediodía. Gracias por recibirnos. Bueno, importante, por supuesto, para seguir con todo este tema de COVID. Bueno, vos lo has transitado también, pero bueno, siempre la vacunación es importante también para emitir un mensaje a toda la población. La verdad, muy contento, ¿no? Llegó el momento, llegó el día, yo no tengo ninguna comorbididad de base, ninguna enfermedad, pero bueno, me anoté y enseguida nos llamamos, nos estábamos junto con Susana el mismo día y nos llegó el mismo día a los dos. Así que, contento. Hoy hablé con la ministra, las semanas que vienen vuelven a llegar otro paquete de dosis, vamos a estar comunicando a los distintos medios que tiene la municipalidad, la cantidad, volver a decirles que los que son mayores de 60 y no se han inscrito, que hay un padrón abierto en la Secretaría de Salud para que puedan abrir. Y los que no se han anotado, que vienen menores de 60 años hasta 18, que se anote porque ahora empiezan a llamar en el orden de que se fueron anotando, ¿no? Acá hay cara gente que tiene casi la misma edad que yo, o sea que viene bajando, decreciendo en esa proporción. Pero bueno, creo que el trabajo que se está haciendo es muy importante, creo que a la gente le da esto de que todas las semanas estemos recibiendo una cantidad importante de vacunas, le da una tranquilidad de que estamos gestionando, estamos gestionando también en paralelo las vacunas para los empleados municipales, las vacunas para los bomberos voluntarios, hemos mandado las notas, estamos haciendo los reclamos, hemos reclamado también las vacunas para los jardines maternales privados, que ya sí dieron el ok, así que bueno, no vamos a claudicar y vamos a seguir insistiendo permanentemente hasta que podamos tener toda la ciudad vacunada, ¿no? Yo creo que con lo que llega la semana que viene, vamos a estar en la mitad de las 12 que necesitamos para una, o un poco más de lo que necesitamos para tener a toda la población, entre 18 para arriba, vacunada. Bueno, estuviste viendo y supervisando desde el primer momento que se inició esta campaña de vacunación, ahora estás del otro lado. ¿Cómo lo viste, cómo lo viviste? Pero es principalmente, bueno, la charla que se da también al inicio para que estén todos al tanto de cómo continuar el resto de los días. No, realmente se siente distinto, porque uno cuando está acompañando, saludando, estando un rato con los enfermeros, con los chicos, lo hace desde la pollatura, pero cuando te toca acá, me está mucha más atención a cada una de las palabras que dice el doctor Berta, porque lo que está diciendo te puede repercutir en voz. Y creo que ahí se nota el trabajo, ¿no? Yo estreme, sentí, estuve cinco minutos, ya estoy vacunado, estamos esperando los diez minutos, ya estoy armando del otro lado la otra tana. O sea, me parece que esto es implicable, el trabajo que ha hecho tanto Lisi como Berta, el director del hospital y la Secretaría de Salud, que lo cual también me pone muy contento, porque la gente viene y lo ve, se vacuna, y se va, porque esto me parece que lo que tenía que ser importante. Pero decías que van a estar llegando más dosis, la próxima semana entonces esto va a continuar. Sí, no adelanto porque no me confirmaron qué tipo de dosis, yo sé lo que llegó al país porque lo vimos en los medios nacionales, yo siempre digo, más o menos de lo que llegan al gobierno nacional, hay que multiplicar primero por 7,5, y después, eso que es ese número, el 1% llega al realidad. Así que eso es más o menos, son los números que se utilizan por habitantes para cooperación, es una cuestión parecida. Más o menos, yo calculé que la última, la nota que me había hecho por video en vivo, yo dije que iban a llegar cerca de 4.000 y pico, bueno, ya estamos la semana que viene, las 3.000 y pico, 3.600, y vamos por la tercera, la cuarta tanda, que vamos a llegar más o menos arriba de las 4.000 horas. Gracias, y buen fin de semana. No, gracias a ustedes. Vamos a escuchar José María Pérez, y bueno, pero también vamos a tener la palabra de Susana Gómez, que también ha recibido la vacuna en el día de hoy. María, por lo que estuviste también presenciando desde allí toda la imagen que estábamos haciendo, toda la transmisión. María, ¿me escuchás? Sí, Pau, te vamos siguiendo, te vamos siguiendo. Ahí está. Bien, bien, bueno. Susana, buen mediodía. Bueno, también recibiendo esta primera dosis de AstraZeneca de 8.000. Sí, bueno, cumplen de alguna manera con la responsabilidad que implica para la salud de uno y para los demás. El tema de cuidar. Así que, bueno, el operativo, tal cual lo describieron los que en su momento han pasado ya por esto, y la verdad es impecable, todo muy tranqui, muy organizado, y bueno, uno está, un trámite muy sencillo, muy rápido, así que no duele, así que bueno, para que todo el mundo se anote. Nosotros, bueno, no sé si les habrá comentado José, pero, Sergio, nosotros no tenemos como debilidades, y la idea fue la semana pasada, y me dijo, hoy vamos a anotarnos, ya anotó el viernes, y me dijo, perdón, el jueves y el viernes, ya no voy a anotarnos el tiempo de hoy. Y bueno, es importante también llegar el mensaje de recibir la vacunación con la experiencia de ustedes que han transitado la enfermedad, han tenido el virus, y bueno, sin embargo, están aquí por un nombre de su trabajo. Sí, definitivamente, porque la idea, o sea, hemos tenido un caso muy triste de exceso de gente joven, en estos días realmente que nos han promovido muchísimo, hay que estar responsables por uno, por los demás también, porque también el tema de la preparación, es responsabilidad de todos, entonces, el cuidarse con las condiciones de distanciamiento y demás, pero también el tema de no enfermarte, o en mi caso, de enfermarte, no tener esa gravedad que implique estar en una cama y quitarle el lugar en terapia a otra persona que a lo mejor no tiene la opción de poder decidir, nosotros tenemos la opción de ir poniéndonos la vacuna para no tener que pasar por eso. Bueno, creo que es una cuestión de responsabilidad social. Muchas gracias y vos. No, gracias a ustedes y a ustedes acá. Gracias. Y en él escuchamos también a Susana Aguamed, presidenta del Consejo Municipal, bueno, también dándonos su punto de vista sobre esta recepción de vacunas. Muy bien, Pau, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, la vacunación contra el COVID-19, que avanza en las distintas localidades, en la ciudad de Roldán, lo veíamos al Intendente Pedretti, a la presidenta del Consejo Municipal, Susana Aguamed, justamente recibiendo la inauguración de la vacuna.